Y en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, hoy quiero recordar a un gran compositor, músico, pianista, santafesino y de los buenos. Nos estamos refiriendo a Rubén Durán, que nacía un día como hoy, pero del año 1929, en Vera, provincia de Santa Fe. Después, siendo preadolescente, se traslada hasta la capital santafesina. Allí perfecciona su buen arte, su predisposición casi exquisita a tocar el piano de una manera magistral. Fue uno de esos referentes folclóricos que introdujo el piano también en obras que son inigualables, inolvidables. Canto del Arpa, por ejemplo, Rapsodia del Litoral, ese disco que abarca todos los géneros musicales de esta Mesopotamia y que además incorpora a exquisitos cantantes de época, porque esto se graba más o menos promediando los años 60, del cual participa nuestra querida y siempre presente María Elena Kalasakis. Rubén Durán, un grande de nuestra música folclórica y popular argentina, recorrió el mundo también. Hoy lo recordamos en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides con este clásico, Canto del Arpa. Escúchenlo, realmente es increíble. Murió Rubén Durán a los 74 años, no sé, muchos años atrás, pero ha dejado un bagaje impresionante de temas que enorgullecen nuestra música litoraleña. Así lo recordamos a Rubén Durán. 1966, una noche como esta cuando de pronto estalló una ovación en la Plaza Nacional del Folclore, una de las más grandes que se han producido en toda su historia. No lo esperábamos, ni lo esperaba tampoco Rubén Durán. Por eso trae a Coquín otra obra suya, a la que llamó precisamente así, Canto del Arpa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.